Le quiero preguntar a Roy Corvina, ¿quién nos va a presentar en el próximo bloque? El tema musical de la película de Top Gun, del grupo Berlín. ¿Usted lo está bebiendo mucho? No, es un tema que la rompemos nosotras. Sí, sí, lo sé. ¿Atención? Sí, la puedo hacer ahora. Sí, cómo no. Larguen la birra. Roy Corvina y su mujer. A ver, a ver, a ver. Exclusivo. Enciéndeme la... Quítame, quítame. Quítame su mujer pólvora. Pólvora, mujer pólvora. La conocí con de la polvorita. Muy bien, a ver, a ver. Le dijeron que no a Susana. ¿Lo toca a usted esto? Ahí va, ahí va. ¡Dale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Solamente destapa dos agujeritos. ¡Qué bueno, Pacho! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Van a buscarla al ángulo, Kenny G! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué esto hace? ¡Muy bueno! ¡En su cara aplaudito de Hamelich! Muy bien. ¿Hay más de esto? No, no te vamos a perder. ¿Qué esto se cobra? ¡Oh, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra! 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 ¡Otra!